Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué chulo sordo! Son los cielos que alumbran mi alma cuando me miran parece que estoy soñando y no quiero despertar es tan bonita su hermosura me ha deslumbrado con sus encantos es tan bonita yo le voy a hablar de amores que chilaron de mujer el cuerpo que gara, cojitos bonitos cojitos que provocan el juego del amor el cuerpo que gara, cojitos bonitos cojitos que provocan el juego del amor ¡Bien! 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 バ berenó ¡Bien! ¡Bien! A ja Oh, mi querida, tú naciste para mí Y todos juntos conocimos el amor Nos echamos un abrazo Que lo destino el Señor Padres queridos, échenme su bendición Qué triste se me hace Alejarme de mi casa Dejar en silencio Padres amorosos